Zumbidos infernales Contra las fuerzas de maldad, contra los espíritus de las tinieblas Contra un enemigo personal que tenemos, que es el diablo Y que el apóstol San Pedro en su carta, en la primera carta Dice que es un león rugiente que anda rondando buscando a quien devorar Y vos y yo tenemos que no tenerle miedo, sino saber reconocerle Reconocer que viene con unos pequeños zumbidos Les digo de dónde saco el título, ¿no? Del zumbidos Yo le tengo pocas cosas, odio más, detesto más Y aborrezco más en mi vida que cuando en la época de verano Acá en mi ciudad de Córdoba Uno empieza a escuchar de noche, a ver si les ha pasado esto De noche estás tratando de descansar, de dormir Y de pronto se siente Y el aleteo suave de los mosquitos Que vos sabes que se te van a quitar el sueño Porque si no haces nada te pican Y no podés dormir porque te pican Ahora si te levantas a veces es tan complicado Yo en mi caso que sufro de la garganta Si prendo el aire me hace mal la garganta a la noche Si prendo el ventilador lo mismo Amanezco con la garganta tomada A veces los repelentes hacen daño Y uno no sabe qué hacer Si te tapas para que no te piquen Te morís de calor Qué complicado, ¿no? Complicado los mosquitos Yo detesto Y tengo la esperanza que en el cielo no haya mosquitos Yo creo que no Y cuando inventé el título de este mensaje Que yo lo predico mucho Yo pude imaginarme a Satanás Viniendo en momentos de Donde vos estás disfrutando la vida Donde vos estás bien Y viene suavemente y te hace, ¿no? El zzzzz Es como un zumbido A veces muy cercano A veces un poco distante Pero viene Viene a decirte que no servís Viene a decirte que no podés Viene a decirte que sos un pecador, una pecadora Esa es la misión del diablo prácticamente Una misión no encargada por Dios, claro Pero él tiene un objetivo, un propósito el diablo El propósito es destruirte Hacer acusarte Porque de hecho el nombre Satán En hebreo significa eso Significa acusador Satán es el que nos acusa Tenemos que estar preparados Porque a veces no estar preparado Nos puede hacer sucumbir ante la tentación Cuántas veces en toda la Biblia Cuando leemos Leemos que Él se mete Se mete en nuestras vidas A decirnos desde siempre ¿No? A decirnos Que no servimos O O nos dice una verdad Pero a media Y eso Se convierte en una mentira Y Jesús dice que Satanás es el padre de toda mentira Recordamos que En la historia De la En la historia bíblica Todo comienza En el capítulo 3 de Génesis Vemos que Adán y Eva estaban bien Y aparece el tentador Disfrazado de serpiente Claro Se disfraza de tantas cosas Pero en la humilde apariencia De un animal Que en ese momento Ellos lo veían como Bueno, inofensivo Se le aparece A Adán y a Eva Ustedes recordarán ¿No? Como los engaña Con ese argumento Histórico de él Que es De hacerle creer A la gente Que tiene que hacer algo Para hacer algo Que ya era ¿No? Le dice A Eva Si realmente quieres ser Como Dios Debes comer del árbol Eso es lo que le está dando A entender O sea, le dice Mira, Dios no quiere Que coman del árbol Del bien y del mal Porque si ustedes comen De ese árbol Bueno, ustedes van a Van a ser como Dios Y claro, Dios No quiere que sean como Él Ahora Adán y Eva No supieron pensar Un poquito Lo que les estaba diciendo La serpiente Porque lo que les estaba diciendo Era una cosa ridícula Ellos ya eran como Dios Habían sido creados A imagen y semejanza De Dios Pero cayeron en la tentación Y desobedecen a Dios Porque quieren ser como Dios O sea, y ya lo eran Fíjense como el sutil engaño De Satanás Nos quiere hacer creer Que tenemos que hacer algo Para hacer algo Que ya somos Te repito Nos quiere hacer creer Que tenemos que hacer algo Para hacer algo Que ya somos Entonces les creemos La mentira esa Y buscamos desesperadamente Por ejemplo Ser famosos Y nos olvidamos Que ya somos famosos Queremos ser famosos Y le decimos Voy a buscar en las redes Y voy a tratar De tener más me gusta En Instagram Y voy a subir este video Y esta foto Y quiero ser popular Y nos olvidamos Que somos los hijos de Dios Y que ya lo somos Soñamos con ser exitosos Ovacionados Y en realidad ya lo somos Porque tenemos El mejor título que existe Desde antes que existamos Somos los hijos de Dios Somos amados por Él El ejército celestial Le está aplaudiendo a nos Pero vos y yo Nos pasamos a veces la vida Tratando de ser algo Que ya somos El viejo engaño De Adán y Eva Que aparece en toda la Biblia Repetidas veces ¿No? Tratando de De buscar un afecto En el lugar equivocado Tratando de agradarle a la gente Poniéndonos máscaras De todo tipo ¿No? Es el viejo recurso Del diablo En toda la Biblia Yo podría estar Nombrando de toda la Biblia El único Que no cae en esta tentación Va a ser Jesús Bueno, María Tampoco ha caído Porque estaba Libre de pecado También ella Pero Pero la Biblia Al menos no nos enseña Cómo ella Las rechazó A las tentaciones Pero sí nos dice De Jesús Aquel famoso texto En el Evangelio De Mateo 4 Por ejemplo O también de Lucas Capítulo 4 Que narra Que narra las tentaciones Confundido Que tengas un pequeño vacío Y entonces Ahí se mete ¿No? Y empieza Y se le aparece A Jesús Ahí Después de 40 días Cuando tenía Mucho hambre Porque Jesús Era un hombre Y se aparece ¿No? Y le dice Aquello que también Le había dicho A Adán y a Eva ¿No? Si eres el hijo De Dios Si eres el hijo De Dios Fíjate cómo Le quiere hacer dudar De su identidad Si eres el hijo De Dios Convierte estas piedras En pan Wow A ver Lo primero que quiero Rescatar es el si eres Si eres hijo de Dios Mirá a lo que Apunta a la identidad Lo hace con vos Y conmigo Nos quiere hacer dudar De quiénes somos De a dónde Pertenecemos Yo nunca me olvido La película La pasión De Mel Gibson Que empieza justamente Mostrando cómo Satanás Ahí en el Getsemaní Lo tiente Y le dice No eres capaz No vas a ser capaz De subirte a la cruz Es demasiado Lo que tenés que hacer Son muchos pecados No vale la pena Y lo quiere hacer Desistir de su propósito ¿No? Claro Porque el famoso Enemigo Busca eso Busca hacernos dudar De la identidad La astucia de él Es hacernos Olvidarnos Olvidarnos Quienes somos Y La Biblia dice Que Jesús Tenía muy claro Quién era Y no necesitaba Que alguien le recuerde Que le diga al diablo Le quiera hacer caer En esa tentación Es ridículo Pero está ahí En la Biblia Para que vos y yo Entendamos que El diablo Lo va a intentar ¿No? Y le dice Convierte las piedras En pan Le quiere hacer cambiar De lugar Las cosas Lo invita A hacer cambios En medio de las crisis Que elige el camino fácil Que haga magia ¿No? Que se deje Llevar por sus instintos Que las pasiones Que el hambre Que la sensibilidad Lo gobierne Pero Jesús La tenía clara Jesús Es como que Supo resistir A esa tentación Y supo que venía Del infierno Supo la voz Ese interior Supo el zumbido Supo reconocer El zumbido Después le dijo Póstrate delante de mí Y adórame ¿Se acuerdan? Cuando lo lleva a la montaña Le dice Todos los reinos Me pertenecen Y yo te lo puedo dar Pero te tenés que postrar Y adorarme Esa tentación Es la evidencia De que el diablo Tiene un problema De autoestima baja ¿No? Y que tiene inseguridad Y necesita Sentirse superior a Jesús Necesitaba verlo Una vez Por lo menos En la historia Arrodillado Ver a Jesús Que está a sus pies Pero claro Se había olvidado Que Jesús Sabía bien quién era Jesús sabía De su valía Y el que sabe De su valor No necesita andar Haciendo demostraciones De lo que vale El que sabe lo que vale No necesita mendigar Aplausos Caricias Elogios Nada Porque sabe quién es Porque sabe cuánto vale No necesitamos Demostrárselo El diablo quiere Hacernos que impresionemos A la gente El diablo quiere hacer Que Bueno Que vivamos siempre Tratando de De ser distintos De lo que somos ¿No? No le tenemos que dejar Ese lugar Es una decisión Que vos y yo Tenemos que tomar En esta tarde En este momento Exacto De tu historia De que no te mienta más Te miente con cosas Acerca de tu vida Te miente con cosas De tu pasado Te miente haciéndote creer A veces por medio De amigos Yo he tenido gente Esta semana Que me ha venido A decir No, pero vos no tendrías Porque a lo mejor Y si no nace La criatura Óigame Obviamente Ese es el De Satanás Disfrazado en amigos Haciéndote creer Bueno Lo hizo con Jesús ¿Se acuerdan? Cuando Pedro le dice No, no tenés que subir A morir ¿Cómo vas a decir Que vas a morir Y a sufrir? Jesús le dijo Atrás de mí Satanás Porque reconoció El zumbido En la persona de Pedro Lo acababa de nombrar Su piedra principal Le acababa de cambiar El nombre Y le daba una misión nueva En su vida Eres Quefas Eres piedra Y a partir de este momento Te doy las llaves Del reino Y a continuación En unos versículos Más adelante Pedro le dice No podés morir No tenés que sufrir Y Jesús le dice Vades retrum satanas ¿Ah? En latín Atrás de mí Satanás Porque tus proyectos No son los de Dios Porque tus pensamientos No son los de Dios Que lindo ¿no? La enseñanza O sea A veces puede ser un sacerdote El que esté usando satanas Puede ser una monja Puede ser un predicador Puede ser Tu papá Tu mamá Tu hermano Tu esposo Tu esposa O sea A veces utiliza amigos Como te acabo de contar yo Que te quieren hacer dudar De las promesas de Dios De lo que sos De lo que tenés De lo que valés Y diría Ricardo Arjona En una de sus canciones más famosas El problema no es que mientas El problema es que te creo El diablo se sienta siempre A los pies de De nuestra cama Y nos dice Vos no servís Vos no podés ir a misa No podés volver a confesarte Ese pecado ¿Cuántas veces te vas a confesar ese pecado? Y vos y yo le prestamos atención Y dejamos de servir a Dios Se sienta al lado tuyo Y te dice Ya está Flaco Flaca Ya está Desistí No podés seguir estudiando No te das cuenta que ya No te entra en la cabeza Cambia de carrera No podés estar Y te hace creer Y te dice Ya está Abandonate Suicidate Entrégate No es lo tuyo Y nos quita Nos quita las ganas Las ganas de luchar por lo que queremos Pero es porque escuchamos mucho esas voces No vas a poder dejar Que él No te susurre Te va a susurrar No podés No podés No podés evadirlo a los mosquitos Van a entrar los mosquitos El zumbido va a estar Pero lo que sí podemos hacer vos y yo Es decidir qué hacemos con eso que escuchamos Reconocer que viene del diablo Y hacerle oído sordo O sea anular esa palabra Reprender eso Tienes que aprender a reprender Te reprendo diablo Anulo esa palabra En el nombre de Jesucristo Y utilizar hasta la misma Biblia Porque Jesús le respondió al diablo con la palabra No le respondió con sus propios pensamientos Lo que le parecía Le respondió con la palabra de Dios Satanás escrito está No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Satanás está escrito Le recuerda Está escrito Recordarle lo que está escrito al diablo A pocas cosas le tiene más miedo Satanás que a la Biblia Y a la sangre de Cristo Protégete con su sangre Y dejá de lado esos temores que te mete De que no vas a poder De que va a morir esa persona De que no vas De que no te tendrías que casar Porque capaz que te podés separar De que ese proyecto no lo vas a lograr Son todas mentiras Cuando volvamos a esta pequeña pausa musical Te quiero mostrar otra De los engaños recurrentes del diablo El maldito susurro o zumbido Del si eres Que se lo dijo a Jesús Y nos lo va a decir a nosotros Hasta el fin de los tiempos será así Hasta que Cristo venga por segunda vez La bestia, el diablo Estará ahí Haciéndonos la vida imposible Pero vos y yo lo tenemos a Jesús De nuestro lado Y si lo tenemos a Jesús Tenemos que confiar Que todo estará bien ¿Sí? En medio de esta pausa Qué lindo que pudieras Entregarle al Señor El control de tu vida Que le pudieras decir Mirá Señor En medio de mis miedos Y mis angustias Toma mi vida Toma Toma el control De lo que soy Y que no vas a dudar De lo que vales De que no le vas a escuchar más Al diablo Vos tenés que elegir A quien servir Vos tenés que elegir En esta tarde A quien le vas a prestar El oído Yo te invito Que escuches al Señor Yo te invito Que lo sigas al Señor Yo te invito Que le hagas caso a Él Al que te llama Al que cree en vos Al que te dice Lo que vos vales El que te dice Verdaderamente A dónde vas a llegar En la vida Escúchalo a Él Oh Señor Muéstrame el camino Que debo de seguir Ilumíname el sendero Que me llevará Hasta a ti Señor Estoy cansado De buscar Y no encontrar Señor Dame Tu mano Que en ti Quiero descansar Porque en ti Señor Lo que no hallaba Encontré Porque en ti Señor La verdad Yo pude ver Tómame Señor Llévame contigo Muéstrame tu amor Sin ti Estoy perdido Tómame Señor Oh Señor Señor Mi alma Te desea Ella tiene Sé de ti Yo mi corazón Te abro Para que mores En mí Señor Señor Te doy Mi vida Haz lo que quieras De mí Señor Estoy dispuesto En ti Yo quiero Vivir Porque en ti Señor Lo que no hallaba Encontré Porque en ti Señor La verdad Yo pude ver Tómame Señor Llévame contigo A un lugar En donde pueda Contemplarte Tómame Señor Tómame Señor Llévame contigo No permitas Que nada Me aparte De ti Tómame Señor Tómame Señor Llévame contigo A un lugar En donde pueda Contemplarte Tómame Señor Llévame contigo No permitas Que nada Me aparte De ti Tómame Señor Llévame contigo Llévame contigo A un lugar En donde pueda Contemplarte Estás escuchando Semillas para tu alma Con Sebastián Escudero Estamos compartiendo Esta tarde El mensaje Zumbidos Infernales Inevitables Zumbidos Palabras De parte del infierno Que vienen a tu vida A traer maldición Derrota Y las mismas palabras Que le dijo a Jesús Son las que utiliza Con nosotros El diablo A Jesús le dijo Si eres el hijo de Dios Convierte estas piedras En pan Si eres el hijo de Dios Tírate de acá Y total No te va a pasar nada Los ángeles te van a defender Más adelante Cuando estaba en la cruz Le dice Si eres el hijo de Dios Bájate de esta cruz A través de Bueno De distintos disfraces Lo decía a través De los fariseos A través de la gente A través de las personas Que estaban ahí De los soldados romanos ¿Cuántas veces Lo hace con vos? Y lo hace por día Todos los días Si hay algo Que tenemos que reconocer En el diablo Es que es un trabajador Incesante Incansable Y viene todos los días A decirnos A nuestros desiertos personales Y nos tienta Con las mismas tentaciones De Jesús Si eres inteligente Te dice Tenés que demostrárselo A todos Sacándote buenas notas Fíjate vos Te quiere hacer creer Que tu inteligencia Depende del resultado De un examen Y nunca jamás Puede depender Tu inteligencia Del resultado De un examen Que capaz Que por nervios Se te olvidaron las cosas Que capaz Que porque tu mente Estaba en otra cosa No pudiste hacerlo bien Eso no define Tu inteligencia Hay gente que se cree Que depende De la aprobación De un examen Su inteligencia Viene Con los zumbidos Infernales Satanás Y te dice A los varones Sobre todo A los varones Latinoamericanos Si eres macho No podés llorar Los varones No lloran Mentiras de Satanás Si eres bueno Si eres buena Tenés que demostrarlo Llevando una conducta Intachable Como que nuestra conducta Define Lo que nosotros Valemos Si somos buenos Si somos buenas Personas Aunque a veces Cometemos errores No cambia eso La bondad nuestra Nos viene de fábrica El Señor nos hizo así Dice la Biblia Y nos creó así Al hombre y a la mujer Y vio Dios Que era muy bueno Pero el diablo Nos quiere hacer creer Que no Si eres una persona Que merezca ser querida Te dice Demóstralo Haciendo todo perfecto El diablo Quiere hacerte creer Que el perfeccionismo Es lo que va a hacer Que vos Eres una persona Que merezca ser querida Y entonces Si no somos perfectos Sentimos que Alguien no nos va a querer Que nos van a dejar de amar Si eres realmente Una persona feliz Jamás podes Mostrarte triste Amargado No podes mostrar Que tenés una crisis Porque sos una persona feliz Mentiras del diablo La persona feliz También puede tener Momento de tristeza Porque una cosa Es la felicidad Y otra cosa Es la alegría Uno puede ser feliz Y tener momentos De tristeza No tiene nada que ver Te dice Satanás Si eres una persona alegre Tenés que vivir siempre Con esa sonrisa en la cara Entonces tenemos que Ponernos máscaras a veces Esas máscaras son Para tratar de Mantener un estatus Una postura Para que siempre diga Mirá que persona alegre Vivimos poniéndonos máscaras Si eres Un hijo de Dios En tu vida No pueden existir tragedias Así que no le cuentes A los demás De tus fracasos Si eres una persona talentosa Demóstralo Ganándote el aplauso Haciendo lo que sabes hacer Si eres Si eres El zumbido El zumbido del infierno Si eres Tenemos que saber reconocer Yo reconozco Estas tentaciones del diablo De tratar de impresionar De tratar de ser algo Que uno ya es Que es lo que La primera tentación del diablo Adán y Eva Y que la hizo con Jesús Y no le salió con Jesús Pero yo lo reconozco En mi vida Como una de las más frecuentes Cada tanto me descubro Yo tratando de impresionar A los demás Demostrando los dones Que Dios me ha dado Tratando de hacerles Ver a la gente Lo importante que soy Impresionando A veces cuando predico Buscando algún aplauso Cuando juego al fútbol Cuando le cuento a alguien Sobre algún proyecto musical Sobre mi nuevo libro Yo no digo que no hay que decir Estas cosas Lo que digo es que A veces descubro Como la tentación del diablo Haciéndome creer Que valgo eso Que valgo mis producciones O que valgo Porque tengo una agenda Llena de viajes Como si mi valor Dependiera de eso O por mis conciertos Mis recitales O porque a veces Cuando dibujo O cuando pronuncio Una frase en inglés Viene el tentador Haciéndote creer Que vos vales eso Y tratando de buscar Una ridícula aprobación Cuando en el cielo El Rey de Reyes El Dios Y Señor de toda la creación Está aplaudiéndote A gritos Gritándote viva Pero bueno Vos y yo Hemos de alguna manera Decidido escuchar Esas voces Yo quiero invitarte A vos Que estás del otro lado Que puedas encontrarte con Dios Que puedas orar En esta tarde Vos que Le has escuchado tanto Al diablo Porque Desde aquella vez Desde aquel abuso No te ha dejado de mentir Que no vales Que no servís Que sos un pedazo de carne Que mereces ser tratada así Ser tratado así A vos que a lo mejor El diablo viene Y te dice Si mira Vos nunca vas a dejar Este vicio A los ojos de Dios Estás desaprobado Te vas a condenar A vos que tenés Bueno Una actitud De desprecio Por tu figura Por tu cuerpo Por tu historia Yo no sé Cuál es la historia De tu vida Cuáles son los problemas Que tenés Pero Yo quiero que sepas Que te equivocas Cuando le prestas Oído al diablo Te equivocas Cuando crees eso ¿Por qué no le crees A la palabra? A la palabra de Dios Que dice que sos su hija Su hijo Perteneces a la familia Del rey Sos una persona De victoria Sos una persona Que puede alcanzar Sus metas Sos una persona Limpia Pura Porque Dios Te ha perdonado Porque Dios Te ha limpiado No creas Esas mentiras De Satanás No le creas Te va a hablar Y te lo va a decir En el bullying De tus amigos De tus amigas Te lo va a decir A veces En palabras De groseras De tu esposo De tu esposa De los que más te quieren No le creas Créele a Dios No dejes que el diablo Te cambie Los valores No le prestes oído Yo te invito Esta tarde Que puedas Con esta canción Cerrar los ojos Y escucharlo a Dios Que te dice Lo que vos vales No le prestes Tanta atención A los zumbidos infernales Escúchalo a Dios No puedes seguir Que han dañado tu vida Que eras vela encendida Y alguien sin importar Le sopló Sientes que no puedes seguir Que han pasado los años Y fue tanto el engaño Piensas que no podrás olvidarlo Te equivocas Porque hay alguien Que mira tus penas Y de ellas Hace cosas buenas Y nuevamente Encenderá tu vela Te equivocas Porque aunque te haya engañado El hoy te sana Con sus dulces manos Y para siempre estará A tu lado Sientes que no puedes seguir Que se apagó tu sonrisa Tu vida está hecha Trisas Te da lo mismo vivir Que morir Sientes que no puedes seguir Que han pasado los años Y fue tanto el engaño Piensas que no podrás olvidarlo Te equivocas Porque hay alguien Quien mira tus penas Y de ellas Hace cosas buenas Y nuevamente Encenderá tu vela Te equivocas Porque aunque te hayan dañado Él hoy te sana Con sus dulces manos Y para siempre estará A tu lado Quiero que sepas que Él siempre pelea por ti Como un guerrero valiente Él siempre estará allí Con sus dulces manos Con sus dulces manos Y de ellas Pele Todo esto Es Tal E An üz Muchas E Y A